Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Dos policías municipales de León, Guanajuato, se llevaron también las palmas. El día de ayer ayudaron a dar a luz a una mujer que con dolores de parto estaba a la espera de un taxi, sí, haciéndole la parada. Pues fue la suegra de la mujer quien pidió el apoyo de los policías. La subieron a la patrulla y cuando iban rumbo al hospital materno infantil, la bebita, porque fue nena, la bebita nació en la patrulla. Imagínese usted, se encuentran en excelentes condiciones de salud, al igual que la mamá. Felicitaciones a estos dos elementos de la policía leonense, allá en Guanajuato, que además fueron grandes parteros. Ahí en la patrulla trajeron con bien a esta bebita al mundo. ¡Qué maravilla! Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!